Manlio y Fabio, pues qué gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Mariana. Muchas gracias. Como te dije, se me hizo conocer a una leyenda. Eso es lo que dicen, eh. Pues sí, ¿tú no lo consideras así? Yo no, porque todavía estamos construyendo, todavía estamos participando. Las leyendas son cuando ya acabaron buena parte de su trabajo. Ah, y se te hace. Sí. O sea, no has acabado buena parte de tu trabajo. No, todavía me falta por construir varias cosas. ¿En serio? Sí, porque, pues mi vida ha sido algo parecido a tratar de hacer que las cosas buenas pasen. He construido mucho. En los últimos años he visto que lo que construimos, pues ha ido menguando o han querido destruirlo, sobre todo las instituciones. Y esto es uno de los motivos, Mariana, por lo cual, pues yo me propongo nuevamente participar. Y creo que la solución a buena parte de los problemas que se han dado están en el Congreso. Y el Senado de la República es parte importante del Congreso. Muy importante. Y necesaria. Sí, es quizá fundamental, porque estamos en un momento en el cual parece que se quiere construir un país en donde una sola persona sea su dueño y no una república en donde tengamos la división de poderes que nos garantice los equilibrios. Recordemos que el mismo General Obregón, en aquella carta imaginaria a sus hijos, les decía, recuerden que en esta vida nada hace daño, solo los excesos. Cuiden que estos no sucedan. Y lo recuerdo muy bien, porque son consejos muy familiares, muy norteños, sobre todo los consejos. Yo platicaba en alguna ocasión, Mariana, y no sé si me das la oportunidad, de cuando yo resolví participar en política, fui y se lo manifesté a mis padres. Y mi padre me dijo, oye hijo, no le entres a la política. La política es muy ingrata. Ve cómo terminó el General Obregón. Yo reflexioné, regresé otra vez y le dije, oye, papá, sabes que sí quiero participar en política. Me gusta. He visto que ahí es en donde se pueden hacer las cosas. Me dijo, entonces, ya que lo resolviste, hijo, déjame darte otro consejo. Nunca te canses de ayudar. Y el día que te sientas cansado de hacerlo, es la señal que estás recibiendo para retirarte. Entonces, ¿no te has cansado de ayudar? No. Y mi madre interrumpió. ¿Ah, sí? Como siempre, las mujeres inteligentes lo hacen y le dicen, se te olvidó decirle algo a tu hijo. No te vayas a volver nunca de miel, porque te van a acabar comiendo las hormigas. Ayuda siempre, pero no te vuelvas de miel. Esto hace que uno se ponga a reflexionar siempre cómo verdaderamente se ayuda a la gente. Y no cómo contemporiza a uno con las necesidades de la gente. La mejor forma de ayudar hoy en día es siguiendo en la construcción de las instituciones. Mucha gente no le entiende bien a esto o dice no entenderle bien a este tema que está sobre la mesa hoy en día. ¿Queremos un país que lo gobierne como su propietario, un solo hombre, una sola mujer? ¿O queremos un país en donde existan equilibrios y se garantice la constitución y con esto la armonía entre los ciudadanos? Porque la constitución, Mariana, no se hizo para garantías de los gobiernos. La constitución se hizo para las garantías de los ciudadanos. Hay un principio fundamental en ello. A los gobiernos solamente se les permite hacer lo que está permitido, valgase la redundancia, en la constitución. Y a los ciudadanos se les permite hacer todo lo que no está prohibido. Esto es muy importante. Entonces, ¿a quién cuida la constitución? Cuida a los ciudadanos, cuida a la gente, no a los gobiernos. Cuando se quiere a veces redactar una constitución a favor de los gobiernos es cuando empieza a atentar en contra de los ciudadanos. ¿Dónde se puede evitar que eso suceda? En el Congreso, Mariana. Ahorita que dices que esté el poder en manos de una sola persona, pues también sería entonces regresar a los tiempos hegemónicos del PRI. Claro que sí. ¿Y ves ese riesgo actualmente? Fíjate nada más, no al siglo XX, sino a la primera mitad del siglo XX. Ok. Yo viví la segunda mitad del siglo XX con un poder muy fuerte por parte de un solo partido político que permitió los excesos. Hay que hacer autocríticos. Claro que hubo excesos. Pero por eso es que hemos actuado muchos de nosotros buscando los equilibrios para que eso no vuelva a suceder una vez más. Y no es un problema nada más de hombres, mujeres, por decirlo. De esa manera, porque el futuro está con ustedes y van a ser gobernantes de este país. Es con las instituciones las que te permitan entonces tener garantías absolutas a los ciudadanos. Queremos gobiernos, pero no queremos un gobierno que tiene facultad si no las ejerza. Pongo un ejemplo. El uso legítimo y absoluto de la fuerza lo tiene el gobierno. Bueno, para eso nos instituimos como tal. Cuando no lo quiere usar, porque dice, eso no me toca a mí, yo no voy a reprimir a los que se portan mal o a los delincuentes. Entonces es un gobierno que te está faltando, que está fallando. Y obliga a que la comunidad o las comunidades se defiendan por sí solas. Y eso no es bueno cuando surgen las autodefensas que yo critico. O cuando aquí en el Estado de México se organizan los campesinos y se defienden como en la revolución con asadones y palos contra aquellos delincuentes que le están pidiendo derechos de piso. O como los asesinatos que están sucediendo en contra de los ciudadanos y hasta de algunos candidatos. Y que dicen, es que nos tiene que ayudar la sociedad. O sea, nosotros elegimos gobiernos para que nos defiendan, no para que toleren a la delincuencia. La ausencia del Estado. Pues sí, esta dosis de abrazos y no balazos. ¿No comulgas con esa idea? No quiero yo que tire balazos. Lo único que quiero es que no los abrace, tampoco. Que imponga lo que es la ley. Y la ley es la que permite la convivencia. Si no hay orden, Mariana, yo soy un hombre al que le gusta el orden. Si no hay orden, no hay una convivencia civilizada. Y ojo, porque veo en tu rostro rápidamente la inteligencia. No estoy hablando de que el orden sea represión. No, no es sinónimo de eso. ¿Sabes quiénes son quienes conocen mejor de la palabra orden? Ustedes, las mujeres, las señoras, las amas de casa. Cuando llega el hombre a la casa y no está la señora de la casa, no sabe ni dónde están los platos. No sabe ni dónde está la sal o el azúcar. El orden en la casa lo impone la mujer. Si alguien sabe del valor del orden en la comunidad, es la mujer en sí misma. ¿Y en ese sentido, si llega una mujer a la presidencia, ¿va a haber orden? Yo estoy seguro que sí. ¿Ah, sí? Lo conoce perfectamente bien y sabe cómo imponer el orden, sobre todo cuando es su deber, su obligación. Mira, Mariana, yo soy un producto natural de la mujer, auténtico, de mi abuela, de mi madre, de mi esposa, de mi hija y de mis nietas. Que acaba de cumplir años una de ellas, ¿verdad? Así es, el 24 de febrero, el Día de la Bandera. Por cierto, es una doble celebración la que siempre hacemos ese día. ¿Qué hacen de celebración? Y Roberta, bueno, nos vamos a comer siempre, platicamos y hacemos las anécdotas del día en que nació. Y es el Día de la Bandera. Entonces, por cualquier paso, por cualquier lugar por donde pasamos, vemos las banderas. Y esto creo que es muy emocionante también para ella. Claro. Pero viviendo con pura mujer, he aprendido el valor del orden. Y esto creo que es lo que se necesita en este país. Yo ahorita te decía la leyenda porque realmente eres el último de los grandes PRIistas en activo. Y me encantaría, aprovechando que estoy aquí contigo, pues conocer un poco qué ha pasado con México, porque tú lo conoces mejor que muchos. Y esto me lleva a querer interesarme también en cuándo te involucraste en la política, porque tengo entendido que fue desde muy joven. Entraste al PRI a los 16 años, ¿no? Sí. ¿En qué año fue? En 1968. Con Díaz Ordaz. Fíjate que sí. Lo que pasa es que para mí no existía todavía algo tan nacional como ello. Yo estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en escuelas públicas y en Ciudad Obregón, Sonora. Salí de Ciudad Obregón a buscar una profesión. Y fui a Hermosillo, a la capital del estado de Sonora, a la Universidad de Sonora, a presentar mi examen de admisión, pero la encontré en huelga. Entonces, un grupo, una docena de amigos, fuimos hasta la Ciudad de México a hacer examen de admisión en la UNAM. Pocos pasamos ese examen. Pero solidarios entre nosotros dijimos, regresemos a Hermosillo. Y ahí nos inscribimos todos. Volví a Hermosillo y la universidad seguía en huelga. ¿Y qué dijiste? Entonces, me fui a México y en México terminé mi carrera, jurando que algún día haría algo para evitar que estas universidades siguieran tomadas por fósiles que las mantenían en huelga irregularmente. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. Hice una ley cuando llegué como gobernador y lo anuncié desde el primer día. Y antes de un mes la había concretizado. Y la universidad vivió más de 30 años en tranquilidad y crecimiento en calidad. Qué bueno. Ya la volvieron a modificar la ley, espero que sea para bien. Pero se tardaron como 33 años en hacerlo. Yo me siento muy satisfecho. Pero tú me decías cómo me inicio. Bueno, yo veía que había amigos míos participando en el PRI en el lado juvenil. Ok. Y es cuando yo me interesé y es que le digo a mi padre que quería entrar a la política. Y es cuando él me hace, pues, este preventivo de que la política es ingrata. La verdad es que es intensa. Pero no es ingrata. Siguen diciendo lo mismo. Es intensa y muy satisfactoria, sobre todo cuando lo haces de manera auténtica, Mariana, la política. Y, pues, entré a las juventudes del PRI intentando ver en muchos de los que ya estaban ahí cómo se fortalecía un partido político con nuevas generaciones. Y hice mi curso sobre ello. Yo no conocí los sucesos del 68, era muy pequeño, pero sí conocí los sucesos del 71. El 71 yo ya estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo vi este movimiento y lo viví personalmente, el movimiento. Porque participé en ese movimiento del 71. ¿Y cómo fue para ti? Y posteriormente, pues, un encuentro muy rudo con una realidad. Porque yo estaba buscando una participación política en un partido político. Y parecía que el gobierno que provenía de ese partido político nos había reprimido. Qué duro, ¿no? Ese desencuentro era durísimo. Y platiqué con un viejo político al que tenía acceso. ¿Quién? En ese momento. Y me dijo Gustavo Carvajal. Y me dijo, oye, mira, las cosas en el PRI y en todos los partidos políticos se cambian desde adentro. No se cambian desde afuera. Desde afuera puedes cambiar la realidad. Pero la vida de los partidos es desde adentro. Si tú quieres cambiar buena parte de ese partido, hazlo. Pero hazlo participando. Y creo que sabiamente me dio un consejo que seguí. Y he buscado constantemente en la vida partidaria hacer que también se entienda que estamos viviendo ya en otro México muy distinto. Y que ese partido político, en buena parte, cuando lo hemos encabezado algunos de nosotros, ha hecho que las cosas buenas pasen. Si no, tú no podrías entender cómo se hicieron reformas después de aquel año tan viejo que ustedes no recuerdan, pero sí lo han leído en la historia, de 1976. En donde participa José López Portillo, candidato del PRI, y gana con el 97% de la votación. ¿Y por qué, Mariana? Pues porque era candidato único. Claro, la dictadura perfecta. Nos estábamos pareciendo mucho al Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Único. Había una competencia. Valentín Campa participado por el Partido Comunista que no tenía registro. ¿Y por qué sacó el 97%? Yo no sé. Por ciento de la votación. Debe haber sacado el 100%. Si no había contrincantes. Es ahí cuando viene la magia de Reyes Heroles, desde el mismo gobierno y desde el PRI, donde participó López Portillo, por cierto, al que no se le ha reconocido esa parte, para abrir, en buena parte, la competencia política. Seis años después, el candidato del PRI ganó, pero no con el 97%, pero todavía con una gran contundencia, 70%, Mariana. Muchísimo. Y se hizo otra reforma política para poder abrir más las puertas a la participación de fuerzas distintas. Y lo hicimos participando el PRI. Y se abrieron las puertas de tal manera que la siguiente elección, la de Carlos Salinas, quedó 50.5% y muy debatido. El triunfo. Pero ya estaba la competencia ahí, a la puerta. ¿Y quiénes participaban abriendo esas puertas? Buena parte de aquellos que desde el PRI habíamos entendido que ese era el camino. Bueno, la siguiente elección, después del asesinato de Donaldo, el candidato que lo sustituyó, Ernesto Cedillo, que no tenía ninguna gracia para ganar de todas maneras, pero era la circunstancia, gana con el 47%, ya por abajo del 50%, Mariana. Y se vuelve a hacer otra reforma. Y el siguiente candidato, Vicente Fox, que era de un partido distinto al PRI, gana las elecciones con el 42% de la votación. Ya estaba la competencia avalada por todos los partidos políticos. Me detengo un ratito, perdón, Mariana. No es gracias al PRI, es con el PRI y con muchos otros partidos políticos que entendieron desde adentro que esas puertas tenían que abrirse. Y por la presión de la ciudadanía. Y qué bueno. Y por presión de la ciudadanía también tenemos un instituto que cuida la transparencia y los datos a la que quieren liquidar. Claro. Porque no fue Vicente Fox el que hizo esa ley, fue el Grupo Oaxaca. La ciudadanía organizada impuso esta práctica que es sumamente beneficiosa para el país. Pero de eso yo que sé, Mariana, te digo de cómo he vivido todos esos pasos y que hoy veo que peligrosamente porque regresa un presidente que gana con una contundencia del 52% o 53% y parece que retrocedimos entonces en el tiempo y que ese 53% le permite negar el otro 47% que formamos parte del país y que tenemos que compartir las decisiones. No es que se le quieran quitar facultades al presidente, Mariana. Lo que queremos es que el presidente o presidenta en turno, por más contundente que sea su triunfo, pondere, califique, platique con los demás buena parte de las decisiones. Entonces, los hombres, las mujeres, no somos infalibles. Más vale que nos acompañemos de los mejores y de la ponderación. No eres infalible. No, no hay en el mundo alguien infalible. Antes de irme ahorita a platicar sobre el presente, quiero regresar otra vez al pasado porque me interesa conocer cómo era el México en el que tú creciste. Pues era muy distinto y era un México, sí, en crecimiento económico, con oportunidades para todos aquellos que quisieran destacar, con desigualdades que todavía no se logran resolver y con una visión muy abierta a lo que estaba sucediendo en el mundo, siempre y cuando lo estudiaras, porque no teníamos un acceso a estos aparatos maravillosos, además, que te conectan con el mundo de manera automática. En ello tenías que usar mucho, no nada más la inteligencia, sino al mismo tiempo la perseverancia y el estudio para poder sacar tus conclusiones. Perdón si parece que desvarío, pero hablábamos al inicio de la conversación, previo a la filmación, de un Calles, yo cité a un Obregón, los dos honorenses, por cierto. Correcto. Creadores de instituciones, hombres visionarios, que se enteraban de lo que estaba sucediendo en el mundo con inteligencia y con algunos apasionados de la observación del mundo y no necesitaban mucha insistencia de las noticias que se reciben a diario como para saber hacia dónde querían conducir al México moderno. Yo no viví esas épocas, pero sí sus consecuencias, las consecuencias de organizarnos, acabar con los conflictos bélicos, con las pasiones no moderadas ni ordenadas de los hombres en la política y el avance hacia donde hoy nos encontramos. Sí, yo vi a ese México del siglo, de la segunda parte del siglo XX, creciendo, ordenándose y haciendo todo un ejercicio de ruta democrática. En estos cambios generacionales, me supongo que también con tus nietos está de pasar, que ves cómo van creciendo y no sé si hay algunos aspectos que digas, híjole, mi infancia fue muy distinta. Sí, cómo no, Mariana. La verdad que fue completamente distinta. ¿En qué sentido? Primero porque el lugar de donde yo vengo, desde un pueblo que se llama Villa Juárez, y luego paso a otra población un poco más grande, pero no creas que mucho mayor, que era Ciudad Obregón, pues me permitió ver que las oportunidades no se te daban simplemente porque aparecían, sino que tú las tenías que buscar y las tenías que acariciar y tenías que lograrlas. Era todo un método que resolvió Donaldo con aquella frase de soy el producto del esfuerzo. Era una obligación, porque nadie tenía garantizado nada si no ponía de por medio ese esfuerzo, la generación del esfuerzo, a la que yo formo parte también, junto con él. Hoy veo que existen aparentes más facilidades, porque tienes acceso a mucha información, pero si no le pones el esfuerzo, que es el ingrediente principal, va a ser igual que en el siglo XX de improductivo para algunos. Pero estamos también en un punto en el que el esfuerzo no es suficiente. Pues sí, pero es necesario, es elemental, es el punto de mejor apoyo sobre el cual puedes fincar un progreso. De ahí en adelante, con ese esfuerzo, búsqueda de las oportunidades, aprecio por lo que son las cosas y sobre todo identificación de cuál es tu vocación, porque si no vienes armado uno con el otro, pues puedes quedarte en una frustración que te lleve a decir que nada fue suficientemente premiado en tu vida. Totalmente, que me supongo que también te va a resultar frustrante, al igual que a mí, que sí que es increíble que busques tu vocación y que trabajes en lo que te apasiona, pero ¿qué pasa cuando no hay ni siquiera trabajo disponible para ti? Tienes que cuidar al trabajo que sea, con tal de tener un sustento económico, que también es la realidad de los mexicanos. Tienes toda la razón. Hay quienes quisieran interpretar que la vida solamente se puede mantener con los apoyos económicos, como hoy parecen estar hechos muchos de los programas llamados sociales, que si eres mujer trabajadora, pues es un apoyo, que si eres de la tercera edad, un apoyo, que si eres gente que quiere sembrar vida, otro dinerito, que si eres un joven con aptitudes hacia el futuro, otro dinerito. Y el dinero es bueno en esa parte como un apoyo, pero el esfuerzo y la identificación de lo que es tu vocación también lo es, y las oportunidades. Y las oportunidades vienen, obviamente, si hay un gobierno que te garantiza primero educación, salud, seguridad y oportunidades. Y estas se dan con un crecimiento económico, porque las oportunidades no vienen solas. Pongo un ejemplo en esto, Mariana. Todo el mundo habla del nearshoring. Todo el mundo dice, ya está el nearshoring en México. Bueno, sí es cierto. Hay, sobre todo, un interés por parte de muchas de las empresas que están establecidas en Asia en venir logísticamente hacia México para poder aprovechar, en términos logísticos, las oportunidades y el crecimiento económico se da por sí solo. El nearshoring en México se está sucediendo a pesar de que el gobierno no ha entendido que debe de generar ciertas condiciones y facilidades para que este llegue. Y si nos tardamos mucho, Mariana, esta ventana de oportunidad de México se la va a llevar o Vietnam o Corea del Sur o algunos otros más que sí se están preparando con energía y con agua y con seguridad jurídica para que puedan estar aquí esas inversiones. Fuimos hasta este punto por aquello de las oportunidades. Las oportunidades vienen con el crecimiento económico siempre y cuando se sustenten en una calidad de la educación y también una calidad de la salud y de la seguridad. Ahí es en donde se sustentan y tienen su base estas oportunidades. Y creo que el gobierno no debe ser paternalista, pero sí debe cumplir con su función. Mirar hacia el futuro, pensar en los jóvenes y decir cómo. ¿Cómo se van a mantener para siempre, no nada más momentáneamente, con un recurso económico? En tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el sistema político en México? En los últimos 30 años, en donde he participado directamente mucho, creo que íbamos incluso construyendo juntos los partidos políticos que por fin habíamos entendido que no nada más servíamos para reñir electoralmente, sino también para construir un país distinto, alcanzando acuerdos, alcanzando acuerdos entre diferentes. ¿Por qué? Porque yo siempre critiqué, Mariana, que se hicieran coaliciones electorales y no coaliciones de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Para platicarla con algunos de nuestros amigos jóvenes, que las coaliciones electorales sirven para competir y se terminan el día siguiente a la elección. Y las coaliciones de gobierno sirven para pactar, para acordar, para construir entre nosotros. Es posible que en ese acuerdo, cuando pactan, se ceda una parte de tus exigencias. Porque lo perfecto riñe con lo posible. Claro. Pero yo creo que los acuerdos son muy sanos. No llegar a acuerdos es imponer una sola decisión. Y esta termina quebrándose al final. Pero te decía que ha cambiado mucho la política porque nos hemos aprendido a respetar entre muchos de nosotros. Hay otros a los que solamente les gusta reñir. Hay quienes quieren hacer la diferencia en que estos son los malos y estos somos los buenos. Aquellos que polarizan. Y eso no es la política. La política se hace en tu casa, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, en tu negocio, en la calle, en la escuela, para alcanzar acuerdos. Para evitar la riña, el pleito, tan desagradable, tanto en la casa como en la comunidad. Hace poco, Mariana, una amiga mía, militante, antiguo militante del partido, me recibía en su comunidad y me dijo, oiga, licenciado, le tengo una gran noticia. ¿Y cuál es, doña Luchita? Me dice, que mi hijo ya le entró a la política. Digo, no me diga, ya entró a la política, muy bien. ¿Y qué es lo que hace su hijo, doña Luchita? Ah, lo acaban de nombrar subdirector del registro civil. No, hombre, a la burocracia. Le dije, ah, no, doña Luchita, entró a la burocracia, burocracia, pero a la política no entró. No, 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 no te sabe o coincides conmigo en que buena parte también de la política se ha devaluado porque piensan que cualquier burócrata está haciendo política. No, totalmente. Y que llega alguien a pedir un servicio en alguna oficina donde te tratan burocráticamente y dice, estos políticos no tienen remedio. Pues es que no son políticos. Creo que hay que empezar a diferenciar entre el político y el burócrata. ¿Quién es el político? Aquel que le gustan los acuerdos. Aquel que le gusta hacer que las cosas buenas pasen. Aquel que está buscando siempre cómo privilegiar a los más sin lastimar a los menos. Pero en ese sentido, si no te gustan los acuerdos, no eres político. Pues yo creo que no. Dedícate a otra cosa. Dedícate a ser dictador. Dedícate a ser un déspota. Dedícate a hacer las cosas como se te viene a tinga ni crees que es lo correcto. Completamente. ¿Y también ves una degradación en la función pública? Lo que veo es que con esta dosis de aquellos que vamos a convocar a la burocracia o al servicio público deben de cubrir con el requisito o cumplir con el requisito de 90% de lealtad y 10% de conocimiento pues entonces hay una función pública pues que va completamente disminuyendo. Pero no ha sido siempre así. No, yo me formé con aquello de que mínimamente debes de cumplir con un conocimiento sobre el tema para hacer este convocado a un ejercicio público. Ok. En esta situación de ir aprendiendo echando a perder creo que es uno de los pocos países que lo está tolerando. Yo soy alguien que está proponiendo gobiernos de coalición, Mariana. Y una de las partes esenciales de los gobiernos de coalición es que los partidos lleguen a un acuerdo mayoritario para ver hacia dónde se transita cediendo concediendo construyendo pero la base más importante de ello es que el presidente o presidenta en turno esté obligado a poner sus nombramientos a la calificación de otro poder. ¿Del Senado? ¿Qué quiere decir? ¿Del Senado o de la Cámara de Diputados? Ok. Depende de cuál sea la función. Ya pusimos algunos de ellos en la Constitución, Mariana. Pusimos que se tiene que ratificar el Secretario de Hacienda por Cámara de Diputados que es la que aprueba siempre la ley de ingresos y presupuesto de la Federación. Y también pusimos que la Cámara de Senadores deba de ratificar al Secretario de Relaciones Exteriores porque es una función compartida el llevar las relaciones con otros países entre el Ejecutivo y el Senado de la República. pero yo quisiera ir a más en los Estados Unidos Mariana que es un sistema presidencial han entendido que se tiene que garantizar la calidad de los gobiernos y por eso existe una burocracia de carrera pero también los nombramientos del presidente en turno en los Estados Unidos en su mayoría van a la ratificación del Senado aunque se tarde el Senado pero entonces no te van a aprobar cualquier ocurrencia que pongas a un agrónomo a manejar Pemex o que pongas a un aspirante a maestro a manejar la Secretaría de Educación aunque nunca haya dado clases o por lo menos intelectual. Es muy triste que estemos aguantando y soportando y te puedo poner muchos ejemplos más porque de los que están haciendo el trabajo creo que uno de los que se salva hoy en día es el de la Comisión Nacional del Agua porque creo que es un hombre talentoso que conoce de la materia lástima que no le den recursos que no lo reciban y que no pueda resolver la gran crisis hídrica de este país conoce pero a él no lo conocen ni lo reconocen como el hombre que pueda ser el de la solución creo que estamos atorados en la voluntad de un solo hombre y yo no digo que él sea malo yo digo que el método es malo poner todo el destino de un país en la voluntad soberana y única caprichosa de un solo hombre o mujer vamos habíamos avanzado mucho como tú dijiste ahorita si en política habíamos crecido habíamos avanzado mucho y estos últimos años creo que hemos perdido el impulso no sé si tú comulgas con esta idea pero para entender el presente también hay que entender un poco el pasado ¿qué ves en el pasado que analices y hoy digas claro es que por esa razón es que hoy estamos como estamos primero hicimos en el pasado cosas en el contexto en el que se encontraba el mundo tú no puedes mirar a México de hoy en aquel México de los 50's de los 40's ya no te digo de los 30's en una guerra mundial o de los 50's 60's 70's en una guerra fría como se resolvía hasta los 90's lo tienes que ver en ese contexto de por qué se tomaron aquellas decisiones platico una anécdota alguna vez con algún amigo mío de nombre Fernando Gutiérrez Barrios visitamos Cuba y lo recibió Fidel Castro como un gran amigo de la revolución y en una larga conversación no podían ser cortas ¿por qué no? porque era muy inteligente era un hombre muy documentado muy conocedor de lo que estaba hablando siempre era como una esponja me refiero a Fidel Castro una esponja que recogía recogía información y la procesaba puede tener otros defectos pero el hombre era un hombre este culto y con conocimiento era ameno muy ameno sí sí y en esa larga conversación porque agarraba el micrófono y hablaba y hablaba y hablaba y uno permanecía entretenido contó que venía de una entrevista que le acababa de hacer la cadena una cadena estadounidense y que le habían hecho una pregunta aparentemente incómoda y le dijeron es cierto que usted y el gobierno curuano financiaron las guerrillas en Latinoamérica en los 70's 60's 70's y 80's la guerra fría y acabo de decirles que es completamente cierto con excepción de México porque México era amigo de la revolución cubana pero ¿saben por qué Cuba financiaba las guerrillas en Latinoamérica? porque los Estados Unidos financiaban las dictaduras y es completamente cierto en la segunda mitad del siglo XX era lo que sucedía o que era lo que teníamos en el cono sur de América que era lo que teníamos en otros lugares con excepción de México que decían es una dictadura perfecta hubiera dicho Mario Vargas pero en realidad era otro contexto Mariana y lo teníamos que vivir así como se estaba desarrollando el mundo el de ahora es diferente y yo lo único que sí extraño es que si nos tardamos décadas en hacer modernizar el sistema político en compartir más el poder para garantía de los ciudadanos para evitar lo caprichoso de algunas decisiones regresemos nuevamente al gobierno de una sola persona que por más inteligente y sabia no deja de ser humano y equivocarse alguna vez le dijeron a Donaldo que entendían unos intelectuales que el poder desgastaba y Donaldo este inteligente como siempre dijo si el poder desgasta era cuando él era presidente del PRI pero más desgasta el no poder y es cierto lo que la gente quiere es que se resuelvan sus problemas Mariana que le resuelvas el problema de la inseguridad que le resuelvas el problema de su trabajo que le resuelvas el problema de la educación Mariana que le resuelvan el problema de la salud es un desastre hoy en día que te den un diagnóstico de cáncer es como si te dan una sentencia de muerte y tú lo sabes perfectamente 11 meses 11 meses en las instituciones de salud del gobierno federal de fila para que te den una radiación a menos que vayas con un privado y le metas dinero de tu bolsa claro que lo sé lo sufrí en carne propia mi padre mi madre mi hermano murieron de cáncer y por eso Silvana mi hija y yo nos hemos dedicado a tener una fundación que oriente y que diagnostique oportunamente cualquier posibilidad de cáncer cervicuterino o de mama en el estado de Sonora hicimos tres unidades médicas que recorrían el sur el norte y el centro hicimos 400 mil diagnósticos 400 mil diagnósticos en 10 años más que todo el sistema de salud de Sonora y fueron gratuitos de ellos si salvamos al 10% de ellos porque les localizamos o les detectamos oportunamente el cáncer nos sentimos orgullosos porque así hubiéramos querido que sucediera en la familia ¿cómo fue para ti resignificar el dolor? hijo es más bien procesarlo ¿no? de esta manera y y se lo platico a muchos de mis amigos que empiezan a vivir esas desgracias o las vivieron en otro momento y le digo que el dolor solamente se administra y los recuerdos son los que alivian un poco ese dolor los buenos recuerdos entonces no hay que desperdiciar nunca la oportunidad de decir gracias o decir te amo y lo haces tú frecuentemente completo ¿sí? sí he enseñado a mis nietas y a mi hija a decir te amo qué lindo porque luego te arrepientes se te llenan los ojos de lágrimas ¿por qué? a lo mejor a lo mejor Mariana no se lo dije oportunamente a alguien ¿a tu esposa? posible que falleció hace poco sí pero en fin y como ha sido la pica de cosas más alegres pero es alegre también recordar en vida pero además supe asistir y supe estar pero no supe repetir todas las veces que hubiera querido lo dije muchas veces pero creo que fueron insuficientes ¿habrá sido esa la razón por la cual estuviste un poco alejado del foco público? no esa nada más creo que son varias razones que me hicieron que estos últimos seis años estuviera en un receso esa ¿por qué no? fue larga la enfermedad la pandemia en sí mismo un desacuerdo que yo tuve con el presidente en turno en aquel momento el presidente Peña un desacuerdo que tuve de cómo se estaba manejando desde el poder o se quería manejar el PRI y también pues un reencuentro con alguna posibilidad de regresar a intentar cambiar las cosas desde adentro el desacuerdo el desacuerdo fue que yo presidiendo el PRI este percibí que había un sabotaje desde el gobierno de algunos funcionarios del entonces presidente que con una ambición legítima daban pasos muy adelantados queriendo ser los sucesores y entonces no entendían no entendían el valor de un partido político que debía proteger en buena parte lo que era una sucesión ordenada y sus ambiciones insisto legítimas reñían completamente con las decisiones de un partido eran algunos funcionarios del mismo presidente peña tuve oportunidad de platicarlo con él siendo presidente y que te respondió tienes que poner orden porque si no este va a ser después de que fue un partido triunfador en tus elecciones un partido que va a perder las próximas creo que no alcanzó a poner orden y se perdió definitivamente voz de profeta y se perdió vaya que perdió y en este momento en el que estuviste un poco alejado tuviste momentos de reflexión de aprendizaje pues uno nunca deja de observar Mariana porque tú nunca te retiras de la política siempre estás alerta y estás observando qué es lo que está sucediendo y estás sacando tus conclusiones y estás en donde estés diciendo qué haría en este momento y te imaginas lo que harías pero dices para poderlo hacer debo estar dentro porque desde afuera no se puede y esa observación fue la que te impulsó a decir estoy de regreso y creo que el congreso es parte de la solución parte importante de la solución en un futuro próximo el 2 de junio van a tener la oportunidad todos los mexicanos de tomar una decisión de quién va a ser su presidenta o presidente yo creo que en ese orden pero también de quiénes van a ser el equilibrio el equilibrio del poder en el congreso recordando siempre que el congreso puede moderar las decisiones únicas de un presidente de la república y que el congreso va a intervenir para formar el otro equilibrio que es la corte el poder judicial y garantizar la convivencia entre los tres para garantía de todos te apodan de muchas formas a mí me interesaría conocer por qué consideras tú que de pronto te apoden el capo de capos quién sabe yo creo que por alguna ignorancia de parte de ellos porque pues eso es en la traducción el jefe de los jefes el jefe del PRI pero por alguna equivocación a final de cuentas mientras yo no los corrija no los saco de su duda y hablando ahorita del PRI ¿qué es esto del PRI de Alito? pues de que Alito Alejandro Moreno es el presidente del PRI y que como todos los presidentes de un partido político se rodean de algunos de sus hombres y mujeres de confianza y a lo mejor hay quienes no están de acuerdo con ello y tomar una decisión de irse muchos y habrá oportunidad o de que las cosas sean diferentes pero por lo pronto nunca ha existido en el PRI una posibilidad de que no se rodeen de sus hombres y mujeres de confianza los dirigentes del PRI siempre ese dirigente solamente tiene que procurar hacer un poco más compartido también ese momento ¿a qué le atribuyes tú el que aproximadamente cinco millones de militantes que eran del PRI se hayan salido del partido? ¿son muchos? sí, muchísimos y yo creo que todos ellos tienen la convicción de que en algún momento pueden reintegrarse siempre y cuando existan las condiciones para ello difícilmente vas a encontrar a alguien en este país que no tenga un vínculo con el PRI ya sea a través de tu abuelo de tu padre de tu madre de tu tío de tu hermano de un amigo pero el PRI está vinculado a lo que es México no es que el PRI sea México sino que se vincula de distintas maneras esa era la magia del PRI del siglo pasado a final de cuentas era el partido desde casi único a lo que pueda ser compartido pero siempre con con invitaciones a la pluralidad y creo que ese es el destino de los partidos políticos por cierto Mariana que a nadie le extrañe que las cosas se vayan decantando de esta manera los partidos políticos en el mundo no valen más de 35% en Europa en América Latina en cualquier país democrático no valen tanto sus alianzas son las que las hacen valer más del 50% o el ingrediente del ser humano la candidata o el candidato son los que le dan un plus pero aspirar a tener partidos políticos que valgan el 100% o el 50% es una quimera debemos de pensar en los partidos políticos en los rangos de los 20 a los 30 de porcentajes de votación para que esos partidos en el futuro se esmeren y consigan buenos candidatos y hagan alianzas sobre todo con la llamada sociedad civil porque una sin el otro no ganan yo soy un hombre que impulsó las candidaturas independientes Mariana porque era una exigencia de la sociedad civil hubo algunos experimentos buenos otros fallidos ¿no? y tenemos uno bueno en tu estado ¿no? sí en San Pedro Garza García y luego también pues llegó a gobernador otro ¿verdad? de candidato independiente estuvo Kumamoto Kumamoto en Guadalajara en Jalisco diputado local ahora ya se fue a un partido político creó él su propio partido político futuro y ahora va en coalición electoral con Morena con Morena los movimientos independientes las candidaturas independientes Mariana terminan en partidos políticos ¿por qué será? pues porque no lo puedes hacer tú no puedes garantizar una gobernanza con una sola candidatura independiente voy a ponerla como ejemplo en Nuevo León el gobernador que le denominaban el bronco se quedó sin congreso porque él ganó la gobernatura pero no tenía candidatos al congreso entonces y garantizar una gobernanza claro le fue muy difícil pues si no puedes meter a nadie por representación proporcional etcétera no porque no tienes es más una brillante candidata una mujer excepcional como como Margarita fue candidata independiente a la presidencia de la república y no ganó no nada más no ganó no consiguió los votos que hubiera pensado iba a tener y mira que es una mujer muy respetable inteligente y respetable pero las candidaturas independientes dejaron de tener ya y mucho atractivo para la sociedad ahora la sociedad busca calar a los partidos políticos hacia sí y hay algunos partidos políticos que se resisten y hay otros que facilitan yo creo que estos segundos son los que van a ganar los que logren hacer una fusión entre partido político y sociedad no necesitas tú ser militante para poder ser candidato de un partido político que eso es lo que tienen que aprender los partidos dejar a un lado su carácter propietario de estos y ser convocantes de otros que no necesariamente quieren ser militantes y con eso creo que vamos a encontrar la ruta correcta claro pero por ejemplo ahorita el PRI hace eso porque necesita hacerlo y quién no pues a lo mejor el partido gobernante no necesariamente entonces se llena de soberbia porque a poco el PRI hacía esto hace 15 años claro que no lo hemos aprendido apenas y hay resistencias muchas resistencias al interior al interior del partido ¿por qué? quieren mantener el poder porque también hay hay una cultura propietaria dicen solamente para los militantes que hagan fila los que no se hayan esmerado en militar en un partido político cierren las puertas que se vayan a otro yo creo que eso está equivocado nosotros tenemos que abrir las puertas al talento sobre todo de aquellos que digan no me gusta militar en un partido pero sí me gusta participar junto con ustedes en la búsqueda de una posesión y entonces esa apertura hacia la sociedad puede enriquecer a los partidos puede modernizarlos mucho pero este terminemos como empezamos esto ni unos pueden por sí solos ni los otros juntos sí pueden juntos lo pueden hacer la soberbia de los partidos en el poder sobre todo cuando consiguen más del 50% nubla la razón de ellos claro se sienten invencibles y empiezan a inventar cosas insostenibles no has visto que en el partido morena te salen algunos dirigentes diciendo aquí somos democráticos porque tenemos una tómbola como si fuera lo mismo uno u otro la tómbola es la suerte pero no es la democracia y por eso tienen la calidad de representantes que alcanzan pero también no son muy exigentes nomás les piden que no muevan una coma en cualquier iniciativa y que no muevan ninguna coma cuando hacen un presupuesto que lastima la salud que lastima la seguridad que lastima la educación que no te da mejores oportunidades y que lo único que sabe es repartir dinero claro es a la hora de legislar pero igual conforme hablan los espacios y ahorita que decías que los partidos políticos deben abrir los espacios pues también hay que ver a quien se les abren porque de pronto con tal de agarrar un porcentaje de votación le abren el espacio a quien sea ahorita pareciera un concurso de popularidad es que como los partidos están organizados para acceder al poder hay quienes rompen cualquier regla y tiran a la basura los escrúpulos y creo que los partidos tienen que cuidar mucho el no romper las reglas y tener escrúpulos suficientes ¿y eso tú lo abordas en tu partido en el PRI? yo creo que se puede hacer desde cualquier partido político y los partidos políticos para eso están organizados pero lo tienen que hacer con reglas claras y con escrúpulos pero en el caso particular del PRI ¿tú consideras que lo hacen o no? hay quienes lo implementan y hay a quienes no les gusta intentemos desde adentro hacer que sean más a los que les gusta ¿tú comulgas con esta idea de que Morena es el nuevo PRI? pues no porque al final de cuentas está hecho de muchos PRIistas viejos antiguos de otras épocas y con algunas prácticas de esas épocas también y por eso les sale tan bien en ocasiones ¿ya saben cómo hacerlo? pues bueno durante mucho tiempo lo hicieron y cuando nosotros nos intentamos modernizar entonces ellos se salieron que eso es lo que sucedió y fueron a formar otro partido político pues todos tienen un origen la mayoría de ellos tienen un origen en el PRI y en tu imaginario lo podrás ver todos militaron en algún momento en el PRI pues el mismo presidente claro que sí pues fue presidente del PRI incluso en Tabasco pero bueno el punto es que esos partidos políticos no tienen por qué parecerse nunca a los del pasado y Morena tiene su propia personalidad la personalidad que gira alrededor de un caudillo y el caudillo pues está dirigiendo aunque lo niegue los destinos de ese partido político y así está sucediendo pero eso lo inventaron mis paisanos Álvaro Obregón y Calles en el siglo pasado y a los inicios de la primera mitad del siglo y vaya que lo hicieron bien hoy estamos en el siglo XXI porque era lo que se conocía claro lo primero que tenían que hacer era organizarse eran cientos de partidos políticos y los hicieron coincidir en una sola fuerza una sola fuerza que compartía el poder porque hoy en día parece que el que gana Morena tiene derecho a ganar todo y el que pierde tiene la inominia de perder todo y entonces cuando el segundo se dedica a fastidiar al primero y no se logra una gobernanza correcta aquí tenemos que ir hacia la ruta de que el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo y puede colaborar con el que gana para que las cosas buenas pasen es muy sencillo yo no sé por qué no lo entienden los del gobierno me da mucha risa tu tono tan sonorense es muy sencillo pero sí pues sí es sencillo y aparte hay todo un manual que ya te enseña cómo hacerlo y cómo no hacerlo sí solamente se equivoca el que quiere o aquel que no acepta que se equivoca exacto pero eso es necedad ¿es necedad? ah claro el no darte cuenta que las cosas no están bien es ser lo suficientemente necio pero qué pasa si tú en tu perspectiva estás bien porque hay gente muy perseverante pero hay otros que tiran a la necedad pero qué pasa cuando justamente tú dices no están bien las cosas pero quien recibe ese mensaje sí considera que están bien pues que se va a seguir equivocando hasta que se dé cuenta que están mal y los que pagamos los platos rotos somos nosotros entonces lo que tenemos que hacer es concientizar ¿y en el pasado el PRI no tuvo también esa necedad? claro que sí y hay que ser autocríticos y por eso perdimos y por eso nos devaluamos pero no hemos dejado de existir de tal suerte que tenemos oportunidad siempre todo mundo debe de tener una oportunidad de corregir ¿en qué crees que se equivocaron? pues cuando pensamos que podíamos gobernar solos cuando no quisimos consensuar buena parte de las decisiones cuando aunque fueran buenas esas decisiones al imponerlas eran de corto plazo cuando tú impones algo aunque sea bueno Mariana tiene corta vida porque el que viene la hecha para abajo claro de tal suerte que dices que no hay consenso por eso es necesario avanzar aunque sea moderadamente pero con pasos firmes no corran no vuelen hagan las cosas bien y creo que no nos vamos a arrepentir hay cosas en las que sí tenemos que ponerle urgencia materia de seguridad urge poner orden urge que el estado el gobierno cumpla con sus funciones que no evada la responsabilidad esta no es de la ciudadanía es del gobierno para eso tiene el uso legítimo de la fuerza que nadie que nadie intente quitárselo como que tampoco nadie intente cobrar impuestos por encima del gobierno que esos son los derechos de piso que se están popularizando por la tolerancia de los gobiernos y la falta de estado se necesita orden ahorita que hablabas de los errores también consideras pues tantos escándalos de corrupción que aparte son comprobados como un gran error pues sí y creo que el mayor de los errores es que existe impunidad porque eventos en donde el ser humano se equivoca o se corrompe pueden seguir sucediendo si la impunidad aparece o si es la que prevalece ahí es en donde tenemos que poner un especial énfasis Ahorita hablas de impunidad y justo yo veo como se habla ya mucho del sistema de justicia y justo también por esta impunidad que todos vivimos es que es tan rentable aparte electoralmente hablar sobre reformar el sistema de justicia sin que éste sea necesariamente la suprema corte el sistema de justicia es enorme ¿cómo resolverías tú la impunidad? Va a ser un reto de todos los tiempos Ha sido ¿no? Sí, es más todavía hay algunas confusiones ¿verdad? en algunas gentes que dicen que la legalidad no es justa y que la justicia es mejor que la ley cuando en realidad una no puede vivir sin la otra Total porque se llaman reglas y son reglas a las que nos debemos de someter y las reglas se hacen pensando en la justicia aquellos que quieran hacer justicia simplemente idílica pues entonces van a terminar cometiendo una serie de excesos y barbaridades o injusticias alrededor de ello yo creo que que estamos bien organizados y que debemos de perfeccionar cada uno de los poderes y en el caso del poder judicial estoy seguro que tiene mucho que hacer todavía de arriba hacia abajo o sea hay mucho que trabajar ahora pero démosle un beneficio al poder judicial por lo menos tienen procedimientos de carrera hay poca improvisación puede haber equivocaciones o puede haber insensibilidad en algunos de ellos veamos este caso que se está viviendo el día de ayer en donde un juez no le quiere dar la razón por insuficiencia de pruebas a una niña que ya está calificada de que fue violentada pero la insensibilidad de este juez dice es que no me han precisado el modo el tiempo y el lugar como si hiciera falta una de cuatro una niña de cuatro años en realidad este es criminal por parte de este juez pero en fin hay esa insensibilidad pero no podemos acusar de que sean improvisados todos vienen con una carrera ok y hay que conservarla la carrera y están mejores a veces que muchos burócratas ya ves que algunos ayudantes del presidente terminan encumbrados rápidamente en puestos del ejecutivo como premio por andar corriendo atrás de su camioneta pues nada que no haya pasado antes pero no con tanto exceso no se te hace no como para que ascendieran así no a veces se aventaban sus voladas muchos de ellos y eran sumamente criticados y permanecían muy corto tiempo ahorita traje el término a la mesa de nuevo PRI y cuando fue la elección del dos mil seis doce Peña Nieto no doce porque tú querías ser inclusive presidente ahorita llegaremos ahí querías la candidatura se habló mucho de este nuevo PRI y qué pasó con ese nuevo PRI muchos de prófugos unos escondidos otros en el bote ¿dónde está el nuevo PRI? pues yo creo que esa expresión del nuevo no sé a quién se le ocurrió eres PRI o eres PAN o eres PRD o eres Morena o eres PT o eres Movimiento Ciudadano pero no eres nuevo la política no puede tasarse entre si es nueva es vieja la política es buena o es mala eres un buen político o un mal político pero no es que seas nuevo o que seas viejo por el amor de Dios esto es de extrema lógica todo lo demás es demagogia pura los partidos políticos deben de intentar hacer buenas políticas porque de lo contrario van a ser mal calificados pero engañar a la gente poniéndote unos tenis y con eso te haces este nuevo pues pues eso no es cierto eso es es una pues una farsa entonces Movimiento Ciudadano engaña a la gente bueno es que lo nuevo donde está es bueno o malo ese es el punto no engañen a la gente si es nuevo o viejo lo que importa es que sea bueno lo que no debemos de tolerar es que sea mala la política y con eso la vamos a prestigiar porque si no va a ser el cuento de nunca acabar Mariana mañana todo será nuevo y pasado mañana será más nuevo que el del mañana y dentro de tres días será mejor que dentro de dos y que de uno pues eso es una ligereza en en el discurso yo creo que el PRI ha cometido equivocaciones como muchos partidos lo han hecho pero yo haría la precisión no son los partidos políticos los que se equivocan son los militantes o los políticos que participan en esos partidos yo creo que injustamente se sellan los partidos políticos por los errores de los seres humanos pero definitivamente los partidos políticos terminan con una imagen y ahorita justo hablabas de prestigio y la del PRI no es prestigiosa ¿cómo revertir esos negativos que tienen actualmente como partida? va a ser más lento el poder reconstruir una imagen que la rapidez con la que lo destruimos por equivocaciones pero hay que insistir hay que perseverar en ello ya te dije un partido político que valga 20% 25% es un gran partido político en el mundo no tiene por qué convencer al 100% ni tienes por qué aspirar a ello por el contrario te debes de sentir contento de la pluralidad todo lo demás es una oda al autoritarismo es decir todos tienen que pensar como yo todos tienen que ser como yo y todos tienen que participar en el partido donde yo estoy o criticarte porque no participas en el partido tuyo pues la libertad es el tesoro más importante que tenemos que conservar en este país que nadie que nadie se arredre por participar en un partido político que ha cometido errores pero que puede resolver en el futuro estos y mejorar su comportamiento en el 2012 tú querías ser el candidato a la presidencia pero claro que quise y no pude y qué sentimiento te genera el que no has logrado serlo ninguno de donde yo vengo y a lo que he hecho enloquecido me siento un hombre realizado me hubiera gustado ser presidente de la república porque tengo muchas ideas y muchos planteamientos como los que has estado escuchando que me hubiera gustado concretizar desde ahí sobre todo respetando la pluralidad conviviendo y acordando el rumbo de México no lo logré pero para ser un hombre que viene de un pueblo que se llamó la colonia Irrigación Irrigación y luego fue Villajuares y cuando fui gobernador lo hice en municipio y pasé a Ciudad Obregón en donde están todas mis raíces y haber llegado a ser gobernador del estado presidente del PRI nacional pero sobre todo presidente de la Cámara de Diputados presidente de la Cámara de Senadores y coordinador de las fracciones mayoritarias o bisagras para la construcción de las políticas en las dos cámaras y por varias ocasiones pues soy un hombre privilegiado yo creo que la vida me ha dado de más de tal suerte que yo sigo intentando simplemente participar y seguir insistiendo en que pasen las cosas buenas pero no tengo un solo motivo de frustración lo hice participé legítimamente ganó alguien más popular que yo que se comprobó en las urnas y listo se acabó se acabó la discusión a otra cosa mariposa pero me supongo que también en tu carrera profesional has sentido pues como todos sentimos de repente frustración y potencia estrés o nada de eso como no todos los días y como lo gestionas pues es que lo único que tienes que poseer es una claridad en tu pensamiento de lo que estás queriendo lo que puedes hacer y combinarlo o sea yo puedo querer muchas cosas en la vida pero debo de entrar a coincidir con que la realidad me me acaba de brindar solamente el privilegio de estar en una entrevista con la Chávez pero y gestionas nada más con eso o hay algún otro método no sé a lo mejor sigue haciendo bicicleta todos los días todos los días todavía todos los días lo hago temprano seis y media de la mañana cuido esa disciplina y de paso creo que cometo ahí un exceso porque no nada más hago este en la bicicleta sino aprovecho para enterarme de todo lo que pasó leyendo los periódicos de manera digital y oyendo un programa de radio ¿cuál escuchas? bueno escucho muchos porque los voy cambiando cada vez que meten los comerciales entonces cuando meten los comerciales voy cambiando voy cambiando y evito entonces llenarme de publicidad y me quedo con la información o sea tienes esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez pues yo me bajo de la bicicleta ejercitado y enterado de tal suerte que cuando llego a mi primer compromiso no hay nadie que me pueda decir o me pueda sorprender con algo que sucedió ¿qué opina Manifabio Beltrón es de la terapia? ahorita que muchos jóvenes traemos justamente esta agenda respecto a la salud mental que es buena pero hay quienes este se exceden ¿no? como que la toman como un exceso la primera te la debes de proporcionar tú mismo y esta está en la actividad en estar siempre alerta atento leyendo aprendiendo y si eso no te es suficiente porque tu trauma es mayor pues entonces asistir a la otra pero hay quienes de entrada rápidamente se meten a esa terapia y no te ha tocado ver yo sí a madres aprehensivas que agarran a sus niños desde pequeños para llevarlos a terapia y digo yo desde tan pequeña edad ustedes lo llevan si es que es la parte moderna ahora hay que llevar a terapia no sé este perdón pero por esta expresión pero yo nunca la conocí como no conocí los las primarias y los kinders como no conocí una escuela privada este soy hijo de las escuelas públicas no quiero decir que esto deba de suceder siempre si es buena la terapia pero hay a veces un exceso en el planteamiento sobre todo de algunos personajes aprehensivos que dices todo con medida nada con exceso sí decía mi general Obregón él también decía eso nada hace daño en la vida hijos solo el exceso así te ha dado mucho al general Obregón son mis héroes sí son mis paisanos Obregón y Calles para mí son fundamentales en la vida nacional uno general invencible genio de la revolución y el otro el constructor de las instituciones que todavía permanecen aunque algunos quieran destruirlas el que nos enseñó a acabar con los caudillos y a confiar en las instituciones válgame dos héroes y sonorenses que dices mejor oye aparte nos quedamos frustrados porque tuvimos muchos presidentes y nos atajó el crimen de Donaldo y también recurres mucho a Donaldo pues porque lo conocí lo quise compartimos ideales sonreímos y luchamos juntos y como que uno uno se siente frustrado de que un psicópata o un asesino por lo menos lo que tenemos a la mano haya truncado el camino de un país yo no quiero decir que Donaldo era un hombre completamente excepcional que con él no hubiese habido ningún problema en el país no, 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 no Donaldo era un ser humano un hombre un hombre con un gran corazón a donde le apuntabas le pegabas en el corazón era un hombre noble pero era como dije un hombre de carne y huesos de tal suerte que podía cometer aciertos y equivocaciones y él la sabía perfectamente bien por eso digo no es que si Donaldo hubiese sido presidente nada esto hubiera pasado a lo mejor hubieran pasado otras cosas pero ten la seguridad que no la tragedia que sucedió después de su asesinato porque nos vino un 94 final y un 95 que Dios es grande nada más que no nos hundimos como país más de lo que sucedió el 95 tuviste muchas empresas de tu estado del país quebrar sacudirse en un decrecimiento económico fatal salimos adelante nada más porque somos muy luchones pero creo que si no hubiese sucedido el crimen de Donaldo las cosas hubiesen sido distintas no sin problemas pero distintas y que sientes ante esta muy posible realidad de que coincidas con su hijo en el senado va a ser un gusto lo conoces lo conozco he platicado con él en algunas ocasiones no he convivido mayormente con él la verdad es que a la muerte de Donaldo su mamá que era una mujer adorable en todos sentidos pues duró poco con vida y después la familia de su mamá pues se la llevó a vivir a Nuevo León entonces su vida la hizo alejada de Sonora y de esta ciudad y lo vi en algunas ocasiones incluso nos visitó en Cámara de Diputados y tuve oportunidad de platicar con él y lo he estado observando lo he estado viendo y creo que ha evolucionado con una madurez impresionante en los últimos años lo percibes como un nuevo liderazgo en la esfera política lo veo lo veo muy sólido y y lo veo muy eh colmado de realidad me gustaría saber si tú de casualidad sabes si hubo un pacto entre López Obrador y Peña Nieto ni de casualidad lo sé hay quienes se lo imaginan pero yo ni de casualidad lo sé ¿y tú qué crees? pues que hay muchas versiones en el ambiente y que es muy difícil casi imposible el que se pueda celebrar un pacto de esa naturaleza ¿ah sí? casi imposible dije sabe la oportunidad de que puede ser el tiempo te podrá orientar de mejor manera que mis palabras pues pareciera ser que de pronto sí porque Peña ¿dónde está? ¿dónde? ¿en dónde anda? yo no lo he visto ni figurar ni nada ¿y eso significa que fue un pacto? podría ser ¿hay quienes así lo ven? ni hipótesis pero no me gusta hablar sobre las hipótesis porque también te han hecho muchas hipótesis a ti ¿no? no a mí me han hecho objeto de varios mitos y de muchos mitotes ok de tal manera que me he encargado de aclarar los segundos y los primeros y consolidarlos justo uno de ellos siendo el que pasó pues cuando yo tenía tres años en el 97 cuando el New York Times publica este artículo en donde menciona que tienes vínculos con el Señor de los Cielos que yo sé que has declarado ya constantemente que esto no es cierto inclusive interpusiste una demanda etcétera pero qué curiosidad que 27 años después vuelven a la esfera pública justamente New York Times la DEA también el componente del narcotráfico crimen organizado pero ahora con el presidente López Obrador ¿qué opinión te merece esto? New York Times es un gran periódico yo creo que si no uno de los más importantes del mundo pero el New York Times no es la Biblia el New York Times hace periodismo si a él le acercan un documento aunque no sea veraz puede hacer un reportaje pero eso no significa que haya construido la verdad de tal suerte que uno aunque le duela y le ofenda debe de reaccionar sobre todo si estás en el poder de manera moderada y con la ley en la mano que hice yo en aquel momento ante la injusticia de un reportaje sin sentido sin pies ni cabeza como veo también poco sólido muy poco sólido el que se hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador fui y denuncié los hechos en una procuraduría hostil a mí de un gobierno hostil como el de Ernesto Zedillo de donde yo creo que salió esa información falsa y le dije aquí estoy e investiguen y me recibió un procurador que me dijo ¿estás seguro porque te voy a tratar con el librito? le dije estoy segurísimo y yo también te voy a tratar con el librito ¿cómo es el librito? sin ninguna ventaja ok con el librito sujetate a esto era como una amenaza no vas a tener ninguna consideración le dije yo también te voy a aplicar el librito apúrate en investigar y concluyó la investigación es falso y calumnioso en exceso después de una larga investigación que llevó a cabo la procuraduría no se castiga a los reporteros porque el delito de calumnia y difamación que todavía existía se cometió en el extranjero y que paradójico ¿verdad Mariana? yo como legislador promoví la despenalización de la difamación y la calumnia periodística porque creo que a final de cuentas lo que hacen los reporteros es tomar un documento si son buenos verifican si son buenos los reporteros si no son muy buenos lo publican si son medianamente buenos investigan pero es un documento documentos como esos deben de existir muchos pero que riñen con la realidad es posible que los documentos que sacó ahora recientemente el Times existan pero riñen con la realidad y por eso es que molesta tanto al presidente de la república yo creo que el presidente debería de proceder a demandar que se investiguen esos hechos aquí en su país y que una fiscalía independiente como la que hicimos o por lo menos hipotéticamente así la tenemos concluya concluya si es falso o no pero todo tiene un orden no es nada más molestarte hay que proceder pero como esas calumnias yo he tenido varias que se han ido deshaciendo en el tiempo la otra es que yo había torturado a burto ya lo dije Mariana ganas no me faltaron yo creo que millones de mexicanos lo hubieran deseado después de lo que cobardemente hizo de darle un tiro por la espalda con alevosía al candidato presidencial pero no lo hice pero hay quienes como enemigos políticos siguen con el mitote pensando que a uno lo pueden lastimar pero esas cosas hay que enfrentarlas y encararlas no esconderse hay que ser siempre transparentes en ello ahorita hablando de proceder tanto tu partido miembros de tu partido como también la coalición electoral que sostienen con el pánico en el PRD han procedido ante las declaraciones del Times que estamos con un arco presidente un arco gobierno tú comulgas con esta idea yo lamento mucho que algunos hagan fiesta con la desgracia de otro y sobre todo con la injusticia que se comete con una persona no he visto a alguien directamente de mi partido que se atreva a sostener una versión como esa que además de injusta sería dolosa y si lo observo yo mismo lo criticaré y hablando del narco ¿consideras que estamos en un narco estado? no pero de que hay una delincuencia que trata de sustituir al estado y que hay un estado que no sabe qué hacer con la delincuencia sí pero no llegamos a ser un narco estado pongamos límites hay un estado que no está cumpliendo con su obligación de mantener de mantener a la delincuencia ras y que piensa que se va a componer solita y que si no los va a acusar con sus mamacitas y con sus abuelitas y que no va a conseguir el propósito de pacificar de esa manera el gobierno el gobierno tiene el uso legítimo de la fuerza que la use y si no la sabe usar que le dé su lugar a otro para que la use en beneficio de la sociedad es básico alguna vez un buen amigo mío que sufrió por la pérdida de su hijo que fue secuestrado dijo algo así como y si no pueden renuncien si me acuerdo y tenía razón pues para que pidieron que se les eligiera para no cumplir con sus obligaciones por el amor de Dios ahorita que hablé de la coalición electoral que sostiene el PAN, PRI y PRD ¿a qué responde esta por parte del PRI a sobrevivir? no fíjate que es muy sencillo Mariana el PAN, PRI y el PRD hicieron todas estas reformas que el actual gobierno está echando para abajo el pacto por México pues todas esas reformas que eran prudentes convenientes y modernas es muy lógico que el PAN, PRI y PRD se junten se reúnan para intentar ganar nuevamente el poder y defender sus reformas válgame ni tan siquiera hay que buscar abajo de las piedras la lógica está sobre la mesa pero también es muy lógico que si no cómo van a conquistar ganar solos no ganan ahí están los resultados de las gubernaturas han perdido todo esta morena también que trae al PT y al verde este cargando desde luego que contra argumentan que si ustedes van en coalición ellos también necesitan ir en coalición pero es que nosotros no lo fuimos desde el inicio en el 18 cuando ellos si lo fueron pero en fin no importa porque están unidos los partidos porque creo que tienen que defender lo que hicieron y esa es la circunstancia por la que yo también participo yo creo que si hicimos reformas debemos de tener el valor y también la congruencia de defenderlas yo creo en muchas de ellas creo que muchas de las que hicimos a lo mejor tuvieron un exceso burocrático pero eso se puede resolver no desapareciéndolas se resuelve perfeccionándolas nuevas instituciones para un México moderno no puedes aspirar a tener ese México antiguo en el siglo XXI creo que los partidos tomaron una buena decisión espero que las conclusiones sean un poder equilibrado en el futuro que nos dé garantías a todos o sea los partidos PAMPRI y PRD tomaron una buena decisión de ir en coalición y porque esa coalición simplemente no gana pues todavía no son las elecciones espérate a que lleguen pero ya en coalición han perdido pero está madurando es una coalición que está madurando allá en Sonora hay todavía algunos del PRI que no procesan ir junto con el PAN y viceversa hay unos del PAN que no procesan ir con el PRI si han sido enemigos históricos y lo que es peor hay unos del PRD que dicen no queremos ir con el PAN y con el PRI de los que vienen históricos pero cuando tú platicas con ellos de esta lógica de que no es un matrimonio para siempre sino es simplemente una alianza para intentar volver a defender lo que juntos hicimos porque juntos lo hicimos el PRD el PAN y el PRI entonces empiezan a coincidir y estoy seguro que así iremos hasta que esto se vuelva a normalizar y posteriormente pues cada quien que agarre su rumbo me encantaría conocer a qué te responde a ti el fenómeno de López Obrador porque no es algo que se considera noche a la mañana es lo que sea cada quien un hombre perseverante inteligente que supo aprovechar muchas de las constantes frecuentes equivocaciones que cometimos en el gobierno y ahí están las consecuencias Manuel ¿usted es el México que tú soñaste? pues mis sueños son todavía mayores pero estoy en el México que he podido participar construyendo creo que es imperfecto y que todavía podemos hacer muchas cosas más por eso insisto hay que trabajar para que las cosas buenas sucedan el que yo soñé es el ideal pero para llegar a eso tienes que pasar muchos pasos previos creo que hemos ido en una ruta sinuosa de aciertos y equivocaciones de tropiezos de caídas y de levantarnos y no nos debemos de cansar ¿y crees que tú vayas a ver ese México que sueñas? por lo menos ese va a ser el ideal siempre tú te debes de proponer algo algo mejor y cuando lo alcances somos tan inquietos insatisfechos que tenemos que pensar en algo superior aquel que no mira hacia arriba se hunde en la mediocridad y eso si es una enfermedad que necesita algo más que terapia la mediocridad ¿ves a muchos mediocres? lamentablemente ¿y en la política? y que se creen inteligentes que es peor ¿y en la política hay mucho mediocre? muy sí claro como la vida Mariana la política es la síntesis de la vida pero bueno la política al final del día no representan a los ciudadanos es del 0 al 100 en porcentajes ¿cuántos son mediocres y cuántos no? ah es una cifra difícil de poder tener con claridad a ojo de buen cubero pero sí pero sí Mariana dame la razón la política es la síntesis de nuestra vida a ver nuestra vida está concentrada en la política este todo tiene una razón política sí, sí, sí te doy completamente la razón tu vida como familia como profesional como conductora como gobernante como administrador público privado la política es esencial no la lastimemos de más comprendámosla y vivámosla oye parte de vivir también me interesa mucho conocer los políticos que van a vivir también pues justamente la política valga la redundancia y me encantaría conocer tu perspectiva respecto a por qué no hay un manlio Fabio joven no, sí hay ¿quién? no, sí hay no, no voy a ponerme a describirlos ahorita porque podría ser injusto con muchos pero yo veo a mucho político joven en distintos partidos en distintos partidos que también traen todo el ímpetu y construyen ideas que giran alrededor de los acuerdos lo mío son los acuerdos lo mío es la negociación para hacer que las cosas buenas pasen lo mío es estar actualizado para acordar esa es la política así la entiendo la política construir no destruir avanzar no retroceder sumar no restar creo que es básico pues eso cualquiera lo sabe yo que sé pues ojalá cualquiera lo supiera pareciera que no no crees y si no lo voy a aprender y crees que lo aprendan si la vida te da muchas oportunidades tú si crees que la vida en este sentido el karma te enseña si no tarde o temprano pues por lo menos al final de tu vida te enteras y te arrepientes de que si pudiste haber aprendido y te negaste a hacerlo pues si se encarga de enseñarte por lo pronto la vida es generosa lo único que hay que hacer es apreciarla y respetarla he de confesarte que tenía te quería preguntar algo pero me diste la respuesta yo quería saber si este Malio Fabio Beltrones que desde que estoy chica lo he visto como este hombre fuerte imparable pero decía y llorará Malio Fabio Beltrones muchas veces y te agradezco y me siento muy honrada no solamente de haberlo visto vivido sino también que sea un ejemplo para muchos hombres más de que justo estar en contacto con tus sentimientos no es ser vulnerable no vayas a sacar la imagen porque vas a acabar con mi mito y entonces me vas a dejar nada más los mitotes no también es parte de construir nuevos mitos oye soy un ser humano este cualquiera lo es tengo corazón tengo sentimientos tengo una vida privada tengo todo vamos Dios la vida ha sido generoso ¿por qué no apreciarla? hay que respetarla también totalmente no puedo terminar sin hacerte dos preguntas primeramente ¿de qué te sientes orgulloso? pues primero de mi familia ok este la vivo plenamente y de lo que he alcanzado a hacer y sobre todo de lo que he concretizado porque me he propuesto muchas cosas pero ahorita te podría decir se lo digo a los sonorenses nunca Sonora había tenido un presidente reiterado de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o coordinadores de las fracciones parlamentarias o en el ejercicio público fundamental para que hacer que las cosas pasaran no llegué a ser presidente pero muchas de las cosas que pasaron lo hicieron por mi voluntad y sobre todo con el acuerdo que yo consensué con muchos que pensaban diferente a veces me tocó ceder Mariana como siempre en la vida conceder y en otras ganar algunas otras perder he dicho que he mordido el polvo pero que no te gusta pero no me gusta su sabor me levanto lo escupo y sigo hacia adelante eso es toda una enseñanza de vida y yo le estoy agradecido a ella y a Dios ¿se vale cambiar de opinión? pero no se vale es importante que uno reflexione cuando esté equivocado ok bueno voy a pero no puedes cambiar de opinión cuando estás en lo correcto ok pero ¿cómo sabes que estás en lo correcto? cuando las cosas pasan bien pero cuando las cosas no suceden te equivocas cambia de opinión voy a modificar en el sentido que te dije que iban a hacer dos preguntas van a ser tres porque tengo una más que si te quiero hacer no y el acuerdo es que no vas a sacar la imagen no ay si es poderosa imagen muy poderosa muy y me sentiría muy honrada y feliz yo quisiera conocer si tú te has preguntado reflexionado porque constantemente dicen que eres cínico no he visto esa constancia no yo fíjate que por algo si lo he visto en los comentarios que veo de publicaciones y demás bueno cuando uno entra a las redes te vas encontrando este pues en muchas de estas expresiones que indiscriminadamente se la colocan a uno o a otro pero no a uno como este el poseedor único de la misma pero las redes son muy ofensivas pero también son muy necesarias que creo que ahí puedes descubrir buena parte de lo que está sucediendo lo malo lo incorrecto lo correcto si es como un termómetro en ocasiones si algo tengo yo es el valor como para encarar cualquier circunstancia con verdad mi vida se ha hecho y el respeto que me he ganado es porque yo cumplo siempre con lo que digo y respeto la palabra si alguien respeta su palabra tiene la garantía y el respeto de los demás de lo contrario puede ser un cínico y el único cínico que puede existir es el que escriba la palabra sin sentido y sin sentirla y por último ¿cuál es el legado de Mario Fabio Beltrones? los legados son al final de la vida y yo apenas estoy construyendo mi última etapa de tal suerte que esa te va a costar otra entrevista entonces habrá otra entrevista claro que sí cuantas veces sea necesario además es muy agradable platicarlo de la manera tan auténtica y y certera como tú lo haces ¿y qué te parece si la próxima entrevista la hacemos en la hacienda Soledad de la Mota? me encantaría y ahí recordamos a mi general Calles me encantaría no se diga más entonces poca gente sabe su historia ¿cuál? del general Calles en Nuevo León de la hacienda Soledad de la Mota en General Terán cuando tú vas allá hay quienes te la platican con alegría y con orgullo pero si tú sales de ahí nadie se acuerda de esa estancia pues aprovechamos para ahí recordárselas será muy bueno claro que sí ya he estado en varias ocasiones ah que increíble sí y me enseñan ahí las naranjas y este y la huerta que se tenía alrededor de la hacienda es correcto pues Mario Fabio te agradezco muchísimo tu tiempo el haber estado aquí de verdad que disfruté muchísimo y aunque tú digas que las leyendas son algo así como post-mortem yo no considero eso claro que sí eres una leyenda ya en la vida política de nuestro país y me siento muy afortunada de haber compartido este espacio contigo gracias por estar aquí gracias a ti y estoy construyendo apenas mi última etapa ah pues estaré muy atenta para ver de qué trata y aparte que nos la compartas claro que sí muchísimas gracias gracias a ti Mariana gracias a ti Mariana